miren acá hace algún tiempo alguien vivió me imagino en este pequeño lugar y hay una camita una camita hola amigos bienvenidos a una nueva aventura en esta ocasión bueno de camino por acá buscando él nos hemos encontrado con acá un tipo templo que está en una quebrada muchas personas no que ponen acá los nombres la familia la verdad que hay esto lo hicieron en honor a la virgen de la virgen del chávez kawaico y la verdad es que casi no se ve a la virgen la verdad es que sí porque ahí está una roca nada más no se mire porque se puede ver desde la parte del frente también una gran roca que sobresale no pero pues no 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 vemos nada la virgen y hay muchas personas hay muchas personas que si vienen y pues se ponen acá sus nombres felicidades por siempre y bueno hay muchos mensajes que han escrito por acá incluso acá hay unas plaquitas de agradecimiento y no que le dejan la familia las familias que vienen acá y visitan esto no igual por las rocas encontramos que también están escritos claro y por aquí pues obviamente dejan sus velas no miren aquí incluso está esta esta especie de de portador no sea como una cajita que le han dejado aquí una cajita para poner las velas y miren amigos esto es lo que encontramos acá con mi amigo charlie que pues ya ustedes lo conocen que nos acompaña a las excursiones y miren ve abajo nada más se ve este gran esta gran quebrada no miren acá como les digo otra plaquita de agradecimiento imagino que tuvieron algún favor recibido no espiritualmente como se dan cuenta miren hay varias familias que vienen y ponen los mensajes como que de agradecimiento a la virgen bueno mi gente por acá les dejan para las palomitas también miren qué bonito esto la primera vez que me lo toco para que vengan y coman aquí está la agüita chévere no es el lugar acá bueno gente mía vamos a seguir viendo que descubrimos la mañana de hoy ya estamos con ustedes en breve bueno amigos vamos hacia lo que podría ser una mansión abandonada la verdad no tengo mucho tanto certero pero al parecer ahí se encuentran viviendo dos personas de la tercera edad dos mayorcitos y bueno vamos a ver si podemos llegar a este lugar ya acá el camino va cambiando poco a poco les voy mostrando más o menos como está eso miren aquí incluso hay una cruzita donde pues posiblemente bueno ahí las personas mueren no? no? no se que es que pasaría pero bueno por ahí se ve ya crucecitas miren este puente amigos ojalá se pueda escuchar mi voz y no el golpeo del aire pero bueno ahí vamos ahí vamos junto a mi amigo charly que nos acompaña también el día de hoy miren nada más como se ven estos barrios gente se ve que el terreno es muy alto, muy seco no? pero bueno vamos a ver que nos encontramos por acá hay maquinaria pensada en medio de la vía miren el acceso no 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 está así como para el paso de vehículos no? vamos a tratar de de pasar en la moto no sé si te acercas más allá me bajo charly para un poquito más allá miren aquí han dejado una máquina para que no pasen los carros no sabemos el motivo por qué pero sólo hay los amigos de la moto están pasando de hecho yo ya me voy a bajar acá para que podamos pasar porque miren dale charly con todo miren no hay nadie incluso está está sin chofer la maquinota esta acá en este lugar no? bueno dale charly tu puedes charly bueno gente ahí vamos no sé están trabajando por eso es el el obstáculo no? el obstáculo de la máquina miren aquí ya comienza otro terreno ya comienza otro camino aquí gente ve ya es tierra están trabajando las máquinas pero por acá es el camino hacia la mansioncita ojalá podamos llegar amigos la verdad la verdad si nos gustaría hacer este trabajo pero como les digo miren ve el camino camino está así gente a darle vamos a ver si podemos pasar eso ya está macho está macho está bien macho miren cómo está puro tierra bueno gente bueno la verdad es que yo no conozco esto por acá no? pero me dice charly que estamos tras un barrio zona que sería la rol 2 esa parte de allá no? y bueno les digo la verdad es que si no se ve como es un poco peligroso el barrio no? miren de aquí no se alcanza a ver mucho pero es peligroso ojalá podamos amigos pasar porque todavía nos encontramos miren aquí bueno como ven ya estamos avanzando amigos estamos tras de esta volqueta gente trabajando por acá en la vía gente trabajando por acá en la vía mucho polvo esto si eh ahí va noten el barriocito miren acá en el lado bueno mis amigos miren que para entrar acá no es que sea nada fácil así que pues ya saben dejen ese gran like suscríbanse activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un video eh bueno gente esperemos que esperamos su apoyo de verdad ya que pues tratar de llevarles este contenido pues siempre implica el mejor aporte que ustedes pueden hacer es suscribiéndose al canal dejando un buen comentario un buen me gusta y eso gente eh gracias bueno amigos estamos acá en huyachul alto la verdad es que ha habido huyachul alto alto y bajo estamos en el alto la verdad hasta el momento no encontramos esa dicha mansión esa dicha casa abandonada pero miren aquí hay algo curioso por estos terrenos de aquí que están como eh con pastizales secos con pastizales secos ahi miren hay una pequeña chocita si en medio de la montaña donde estamos yendo a investigar dicha mansión abandonada que se encuentra totalmente olvidada miren esta acá en huyachul alto miren es la primera vez que yo visito esto pero pero sería bueno o interesante mostrarles no miren acá hace algún tiempo alguien vivió me imagino no en este pequeño lugar y hay una camita una camita de estilo eh muy antigua también si es de metal igual no miren es de metal esto y una esponja que pues ya no da más miren este lado de acá se encuentra una pequeña cocinita de leña hecha de ladrillos así empíricamente como la han hecho no miren pues acá tenía su pequeña que se yo para poner para poner las compritas no algo así pequeño ahí incluso hay restos de harina y aquí si aquí hay rastros de lo que pues una vez fue la fogatita aquí dice familia coia coia guaso de mera familia coia guaso de mera si aquí vivió esta familia bueno pero lo dejaron ahí acá pues dibujos de los niños no esto gente es lo que hemos encontrado en este en este lugar en este yuchico bueno la verdad es que no no se me queda el nombre todavía pero miren hay achulco hay achulco es hay achulco perdón hay achul en este hay achulco miren eso es lo que hay por aquí pues otro cuartito más me imagino que acá tenían no sé por lo general la gente que vive en estas en lugares así tienen un cuartito destinado a lo que sería para los cubies o algo así no me imagino que de pronto fue así porque el piso es de tierra y miren ya prácticamente este lobo y esa paloma me hizo asustar me hizo asustar esa palomita pero miren gente ya no hay nada más no y acá me imagino tenían gallinitas o algo así una especie de nido un criado de palomas casi de aquí un criado de palomas un criado de palomas miren por aquí hay una escaldita ya ya bien viejita y miren si ya prácticamente no hay nada más aquí bueno gente ya estamos acá hay tusas tusas de casi los pollitos claro bueno la gente por aquí por la gente del campo tiene siempre animalitos no bueno mis amigos vamos a seguir explorando este lugar por acá hay otro cuartito más no otro cuartito más la verdad es que wow esto ya también se encuentra miren los terrenos están así allá esto ya se encuentra sin techo nada más eso es de si es con adobe que está pegado ladrillo y barro ladrillo y barro bueno acá igual miren pero bueno vamos a salir de aquí ya no hay nada más que mostrar así que pues ojalá encontremos mis amigos el la dicha mansión que me recomendaron ustedes mismos que venga por acá a seguirle dando a ver si encontramos mi gente bien mi gente amigos hemos llegado creo que hasta el final de la final de este lugar y bueno la verdad es que no hemos encontrado la hacienda abandonada que nos había mencionado o que o que por lo menos ahí vivían dos personas mayores hemos llegado hasta el tope de este lugar que al parecer sería una tipo hostería tipo tipo hacienda amigos pero según los moradores de este lugar me dijeron que este lugar sería una tipo hacienda bueno y es hasta este lugar que hemos llegado gente pero bueno la verdad no hemos encontrado más que esto amigos como pueden ver páramo montañas casas chicas aldeas pequeñas y bueno no ha habido la hacienda abandonada que nos habían mencionado acá bien mi gente hasta acá hemos llegado hasta aquí llega el vídeo porque la verdad este ya no tenemos más lugar que buscar la verdad no encontramos la dicha mansión que nos habían dicho por acá está mi amigo charly que pues es testigo de cuantas vueltas estuve dando muchísimas vueltas por el barrio de Ayachul como me dijo la amiga Evelyn pero lamentablemente no encontramos si nos ayudara con algún contacto o algo para buscar la dirección porque si nos tardamos bastante subimos montaña ahorita nos encontramos en una hostería pero nos comenta nadie conoce bueno la verdad que ha sido una sacada de madre llegar hasta este lugar vean estamos desde el polvo hasta las orejas amigos este lugar no ha sido fácil de llegar es que la verdad es que ha habido dos lugares el alto y el bajo hay achul bajo hay achul alto y la verdad hemos dado la vuelta por todos los lugares las personas que viven por acá no conocen dicha mansión solo hay aldeas pequeñas y lo más grande que hemos podido encontrar acá es esta hostería que se llama Santa Patrona por acaso si quieren venir acá en medio de la nada en medio de la naturaleza en medio de los páramos que pues escucha solo el viento por ahí alguna ave y nada mis amigos bueno encantadísimo si es que logramos llegar con el contacto y nos puede dar la ubicación exacta estaremos haciendo otra parte de eso mis amigos pero mientras tanto nos vamos a despedir desde este lugar mi querido Charlie pues hasta un próximo video será verdad exactamente hasta el próximo video recuerden suscribirse al canal es totalmente gratis si te gustó este video ya sabes apóyame con ese like con esa manita arriba nos vemos mis amigos un próximo video pásenla bien un próximo video